Buenas noches chicos Continuando con nuestras lecturas para un buen descanso y un buen dormir En esta noche vamos a iniciar con este fabuloso libro de Stephen King Por su herencia de uno de mis suscriptores, Rafael9 No olviden de darle en la casilla de comentarios cualquier sugerencia de lectura que les gustaría que leyera para cada uno de ustedes No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este video A los más de mil suscriptores de este canal les recuerdo que tenemos videos los martes, jueves y sábados Y algún extra los domingos 17 de octubre de 2012 Es una ciudad antigua y ni ella ni el lago a orillas del cual se construyó se conservan ya en muy buen estado Pero aún quedan zonas bastante agradables Los habitantes de toda la vida posiblemente coincidirían en que el barrio más bonito es Sugar Heights Y dentro de este la calle más bonita es Ridge Road Que traza una suave curva descendente desde la universidad El Bell College de Artes y Ciencias hasta Derfield Park, 3 kilómetros más abajo En su recorrido, Ridge Road pasa ante muchas casas magníficas Algunas propiedades de profesores de la universidad y otras de algunos de los profesionales más prósperos de la ciudad Médicos, abogados, banqueros y ejecutivos situados en lo alto de la pirámide En su mayor parte son residencias victorianas con la pintura impecable Ventanas en voladizo y mucha decoración de pan en hibre El parque donde acaba Ridge Road no es tan extenso como el que se encuentra en pleno centro de Manhattan Pero casi Derfield es el orgullo de la ciudad y debe su extraordinario aspecto a la legión de jardineros que lo mantienen Sí, es cierto que el lado oeste lindante con Red Pan Avenue Y conocido como los matorrales, está descuidado Es ahí donde a veces de noche rondan individuos que buscan o venden drogas Y donde se produce alguno que otro atraco Pero los matorrales abarcan poco más de una hectárea de las 300 totales El resto del parque es una extensión de hierba y flores por cuyos senderos pasean los amantes Y en cuyos bancos los viejos leen el periódico Hoy día cada vez más a menudo en dispositivos electrónicos Y las mujeres charlan en ocasiones mientras mecen a sus bebés en cochecitos caros Hay dos estanques en uno de los cuales en ocasiones se ve a hombres o niños manejar barcos teledirigidos Por la superficie del otro se deslizan de aquí para allá cisnes y patos Además hay una zona de juegos infantiles Tiene de todo a decir verdad salvo una piscina pública De cuando en cuando el ayuntamiento estudia la idea pero siempre la posterga El coste ya se sabe Esta noche de octubre es cálida para la época del año Pero la llovizna ha disuadido a todos los corredores menos al más tenaz No es otro que Jorge Castro, profesor de escritura creativa y literatura latinoamericana en la universidad Pese a su especialidad nació y se crió en Estados Unidos Jorge se complace en decir que es tan norteamericano como la pay de manzana Cumplió los 40 en julio y ya no puede engañarse pensando que aún es la más joven celebridad Que alcanzó un éxito fugaz de ventas con su primera novela A los 40 uno debe dejar de engañarse con la idea de que aún es joven para algo Si no, si uno suscribe o hadas como que los 40 son los nuevos 25 Propia de la teoría de la autorrealización Pronto descubrirán que su declive ha empezado Al principio solo un poco pero luego un poco más Y de repente al cumplir los 50 se dará cuenta de que la barriga le sobresale por encima de la villa del cinturón Y guarda pastillas contra el colesterol en el botiquín A los 20 el cuerpo perdona A los 40 el perdón es provisional en el mejor de los casos Jorge Castro no quiere plantarse en los 50 y encontrarse con que sea convertido en un gordo fachoso más Como tantos hombres en el país A los 40 uno tiene que empezar a cuidarse Debe conservar la maquinaria en buen estado porque aquí no es posible entregar el vehículo usado en la compra de uno nuevo Así que ahora bebe zumo y naranja por las mañanas Potasio Seguido casi a diario de copos de avena Antioxidantes Y consume carne roja solo una vez por semana Cuando le apetece un tente en pie acostumbra a abrir una lata de sardinas Son una fuente de omega 3 Y están muy ricas Hace ejercicios sencillos cada mañana Y corre a última hora del día Sin excederse pero oxigenando esos pulmones de 40 años Y dándole un buen meneo a ese corazón de 40 años Frecuencia cardíaca en reposo 63 Jorge quiere aparentar 40 años cuando cumpla los 50 Y sentirse como si los tuviera Pero el destino juega malas pasadas Jorge Castro no va a llegar siquiera a los 41 Su rutina que mantiene incluso en noches de llovizna Consiste en correr desde la casa que comparte con Freddy Que podrán ocupar como mínimo mientras él siga en el puesto de escritor residente A menos de un kilómetro de la universidad hasta el parque Allí hace estiramiento de espalda Bebe un poco del agua vitaminada que lleva en la riñonera Y vuelve a casa al trote La lluvia arrecia y no hay otros corredores, paseantes o ciclistas Entre los que se exagiar Los peores son los ciclistas empeñados en que tienen todo el derecho del mundo A ir por la acera en lugar de circular por la calzada Pese a que disponen de un carril bici Esta noche tiene toda la acera para él solo Ni siquiera ha de saludar a las personas que podrían estar tomando el aire nocturno En sus viejos porches antiguos y señoriales El mal tiempo los ha obligado a quedarse acubierto A todos menos a una La vieja poeta Pese a que a esa hora a las ocho la temperatura se mantiene por encima de los diez grados Está arrebojada en una parca porque apenas llega a los cincuenta kilos Su médico siempre la reprende por el peso Y acusa el frío Más que el frío acusa la humedad Sin embargo ahí sigue porque esta noche tiene un poema al alcance de la mano Y si es que logra meter los dedos por debajo de la tapa y abrirlo No ha escrito ni uno desde mediados del verano y necesita ponerlo en marcha antes de que se oxide Necesita visualizar como dicen a veces sus alumnos Más importante es el hecho de que este podría ser un buen poema Quizá incluso un poema necesario Tiene que empezar por la forma en que la niebla se arremolina en torno a las farolas frente a ella Y luego avanzar hacia aquello que concibe como el misterio Que lo es todo La niebla crea halos en lento movimiento, plateados y hermosos No quiero utilizar halos porque es la palabra previsible, la palabra perezosa Casi un tópico Aunque plateados, o tal vez de plata Interrumpe sus pensamientos un instante para observar a un joven A sus 89 años alguien de 40 parece muy joven Que pasa por la acera acompañado del chocolateo de sus pisadas ¿Sabe quién es el escritor residente que considera a Gabriel García Márquez el no va más? Con ese cabello largo, el bigotito y la perilla Recuerda a la vieja poeta a un personaje encantador de la princesa prometida Me llamo Íñigo Montoya Tú mataste a mi padre, prepárate para morir Lleva una chaqueta amarilla con una banda reflectante a lo largo de la espalda Y un pantalón de correr ridículamente ajustado Corre que se las pela, habría dicho la madre de la vieja poeta O como si tocaran arrebato Arrebato la lleva a pensar en campanas Y vuelve a posar la mirada en la parola que tiene justo enfrente Le viene a la cabeza El corredor no oye la plata por encima de él Estas campanas no replican No encaja porque es prosaico Pero por algo se empieza Ha conseguido meter los dedos bajo la tapa del poema Tiene que entrar en casa, coger su cuaderno y ponerse a garbatear No obstante continúa ahí sentada un momento Contemplando la rotación de los círculos de plata en torno a los farolas A los piensa No puedo usar esa palabra pero eso es lo que parece Maldita sea Atispa una última vez la chaqueta amarilla del corredor Que acto seguido desaparece en la oscuridad La vieja poeta se levanta trabajosamente con una mueca en el rostro Por el dolor de cadera y entra en casa arrastrando los pies Jorge Castro aprieta un poco la marcha Ahora que ha recobrado las energías Sus pulmones inhalan más aire Sus endorfinas se activan Poco más adelante está el parque cuyas farolas anticuadas Proyectan un resplandor místico de color amarillo Enfrente de la zona de juegos infantiles desierta Hay un pequeño aparcamiento Ahora vacío salvo por una furgoneta de pasaderos Con la puerta lateral abierta Y una rampa desplegada sobre el asfalto húmedo Al pie de esta ve a un anciano en silla de ruedas Y a una anciana que con una rodilla en el suelo trastea bajo la silla Jorge se detiene un momento Se inclina y se apoya las manos en las piernas por encima de las rodillas Mientras recupera el aliento y observa la furgoneta En la matrícula posterior azul y blanca lleva el símbolo de la silla de ruedas La mujer que viste un anorak y una pañoleta lo mira Al principio por la exigua luz del pequeño aparcamiento auxiliar Jorge no está muy seguro de reconocerla Hola, algún problema La mujer se yergue el viejo de la silla de ruedas vestido Con una chaqueta de punto y una boinas Le diría un saludo lánguido Se ha quedado sin batería, contesta la mujer Usted es el señor Castro, ¿verdad? Jorge, ahora sí la reconoce Es la profesora Emily Harris Catedrática que da clases de literatura inglesa O daba, quizá ya sea emerita Y ese es su marido también profesor No sabía que Harris estuviera discapacitado Como el viejo y él trabajan en departamentos y edificios distintos Apenas han coincidido en el campus, pero cree que la última vez que lo vio caminaba A ella sí la ve bastante a menudo en las reuniones del claustro y en pedantes actos culturales Jorge sospecha que Emily Harris no le tiene especial aprecio Y menos después de la reunión del departamento sobre el ya desaparecido taller de poesía Sí, soy yo, dice él Deduzco que les gustaría llegar a casa y secarse Estaría bien, responde el señor Harris Que quizá sea también catedrático Tirita un poco porque la chaqueta de punto es fina Podría empujar la silla para ayudarme a subir por la rampa O en tose, carraspea y vuelve a toser Su mujer siempre seca e imperiosa en las reuniones del departamento Parece ahora un poco desorientada y mustía Desamparada Ahora se pregunta cuánto tiempo llevarán ahí fuera Y por qué ella no ha llamado a alguien para pedir ayuda A lo mejor no tiene teléfono, piensa O se lo ha dejado en casa La gente mayor puede ser muy olvidadiza con esas cosas Aunque ella no puede tener mucho más de 70 años Su marido en silla de ruedas aparenta más edad Creo que puede ayudarles ¿Ha quitado el freno? Sí, claro, contesta Emily Harris Y se echa atrás cuando ahora agarra las empuñaduras Y maniobra con la silla para enfilar la rampa Retrocede unos tres metros con la intención de tomar carrerillas La silla de ruedas motorizadas puede empezar mucho No querría perder impulso a media rampa y respalar hacia atrás Oh, Dios lo libre, desviarse hacia un lado Volcar y tirar al viejo al asfalto Allá vamos, señor Harris Agarres y por si hay alguna sacudida Harris se sujeta a los reposabrazos Y Jorge se fía en lo anchos que tienen los hombros Parecen musculosos bajo la chaqueta de punto Supone que quienes pierden la movilidad de las piernas Lo compensan por otros medios Jorge acelera hacia la rampa Arre, plata, exclama el señor Harris animado La primera mitad de la rampa es fácil Pero a partir de ahí la silla empieza a perder impulso Jorge se inclina hacia adelante Recurre a la fuerza de la espalda y sigue avanzando Mientras lleva a cabo esa tarea de buena vecindad Advierte algo raro Las matrículas de este costado son de color rojo y blanco Y pese a que los Harris viven en Ridge Road Igual que él, ha visto a Emily Harris a menudo en su jardín La matrícula de su furgoneta es azul y blanca Como la del estado situado al oeste Le extraña también otra cosa No recuerda haber visto nunca esta furgoneta en la calle Aunque sí había visto a Emily sentada Muy erguida al volante de una pequeña ranchera Subaru Bien cuidada con un adhesivo de Obama En el parachoques trasero Cuando llega a lo alto de la rampa Ya en posición casi horizontal Con los brazos extendidos y las zapatillas flexionadas Le pica un bicho en la nuca Por cómo se propaga el dolor Desde el agionazo debe ser un bicho grande Quizás una avispa Y Lea está provocando una reacción Nunca había tenido reacciones alérgicas a las picaduras Pero hay una primera vez para todo Y de repente se le nubla la vista Y le aflojean los brazos Resbala en la rampa húmeda Y cae sobre una rodilla La silla de ruedas va a pasar por encima Pero eso no ocurre Rodney Harris pulsa un interruptor Y la silla de ruedas entra en el vehículo Con un plácido ronroneo Harris se levanta de un brinco Rodea la silla con brillo Y observa al hombre arrodillado En la rampa que tiene el cabello Pegado a la frente Y las medillas húmedas A causa de la llovizna Como si sudara Entonces Jorge se desploma de bruces Fíjate Exclama Emily En voz va Perfecto Ayúdame Dice Rodney La mujer calzada también con zapatillas de deporte Agarra ahora por los tobillos El marido lo sujeta por los brazos Cargan con él hasta adentro La rampa se despliega Rodney Quien ciertamente es también catedrático Dicho sea de paso Se acomoda en el amplio asiento del lado izquierdo Emily se arrodilla Y maniata ahora con unas pérdidas de plástico Aunque posiblemente sea una precaución innecesaria Jorge duerme a pierna suelta Simil que seguro que la vieja poeta desaprobaría Y ronca de forma sonora Todo en orden Pregunta Rodney Harris Del departamento de ciencias biológicas del Bell College Todo en orden A Emily se le quiebra la voz A causa del entusiasmo Lo hemos conseguido Rodney Hemos atrapado al hío de puta Ese vocabulario cariño Reprende a Rodney A continuación sonríe Pero sí, en efecto Lo hemos conseguido Sale del aparcamiento Y enfila la cuesta La vieja poeta levanta la vista De su cuaderno Que tiene una imagen De una pequeña carretilla roja En la portada Ve pasar la furgoneta Y se concentra de nuevo En el poema La furgoneta La tuerce en el número 93 De Ridge Road La casa de los Harris De hace casi 25 años Esta es su propiedad No de la universidad Una de las dos puertas del garaje Se levanta La furgoneta Entra en el espacio de la izquierda La puerta se cierra La quietud se impone de nuevo En Ridge Road La bruma se remolina En torno a las farolas Como a los Horror cobra el conocimiento Poco a poco Tiene la cabeza A punto de estallar La boca seca Y el estómago revuelto No sabe cuánto bebió Pero tuvo que ser bastante Para acabar Con semejante resaca Y donde bebió En una fiesta del claustro En una quedada Con los alumnos Del seminario De escritura creativa Donde decidió Intensamente Beber Como el estudiante Que en otro tiempo fue Se emborrachó Después de la última discusión Con Freddy Tiene la impresión De que ninguna De esas explicaciones Es la correcta Abre los ojos Listo para enfrentarse Al resplandor de la mañana Que provocará Otra andanada de dolor En su maltrecha cabeza Pero la luz Es tenue Una luz penébola Teniendo en cuenta Su malestar actual Según parece Está tendido En un futón O una esterilla De yoga Al lado Hay un cubo Un cubo De fregar de plástico Que podría haber salido De Walmart O Dollar Tree Sabe cuál es su función Y al instante Descubre también Que debían de sentir Los perros de Publop Al oír el timbre Porque le basta Con mirar el cubo Para experimentar Un espasmo En el estómago Se pone de rodillas Y vomita con violencia Tras una pausa El tiempo suficiente Para tomar aire Un par de veces Arroja de nuevo Se le calma el estómago Pero por un momento La cabeza le duele Con tal intensidad Que cree que va A partirsele En dos Y a caer al suelo Se le empañan los ojos Y los cierra Mientras espera A que el dolor remita Al final El remalazo se atenua Pero le ha quedado En la boca Y la nariz El sabor rancio Del vómito Con los ojos A un cerrado Busca a tientas El cubo Y escupe dentro De ésta Hasta aclararse La boca Al menos parcialmente Abre los ojos Levanta la cabeza Con cautela Y ve unos parrotes Está en una aula Es espaciosa Pero es una aula No cabedua Más allá Ve una sala Alargada Las luces del techo Deben desregularse Con un reostato Porque la sala Está en penumbra Ve un suelo De hormigón Tan limpio Que podría comerse En él Aunque no siente El menor apetito La parte de la sala Próxima a la aula Está vacía En el centro Se alzan Unas escaleras Hay una escoba Apoyada en ellas Más allá de las escaleras Se ve un taller Bien equipado Con las herramientas Colgadas En ganchos Y una sierra de cinta Instalada En una mesa Hay también Una ingletadora Compuesta Una buena herramienta Nada barata Varios cortacetos Y podaderas Un surtido De llaves De boca fía Meticulosamente Dispuesta De mayor A menor Una hiladera De llaves De tubos Sobre una mesa De trabajo Junto a una puerta Que da Algún sitio Todo el material Habitual De un manitas Casero Y parece Bien mantenido No se ve Ese rin Debado de la mesa Donde está la sierra Más allá Se alza Una máquina Que no había visto nunca Grande Amarilla Y cuadrada Casi del tamaño De una unidad De tratamiento De aire industrial Ahora llega A la conclusión De que será Eso Porque sale De ella Un tubo De goma Que atraviesa El revestimiento De madera De la pared Pero nunca Ha visto Una como esa Si tiene marca Queda oculta Al otro lado Echa una hojada Al interior De la jaula Y lo que ve Lo asusta No tanto Por las botellas De agua De zani Colocadas Encima de una Cada naranja Que hace las veces De mesa Como por el objeto Cubico Instalado en el rincón Bajo el techo Inclinado Es un váter Portátil De los que utilizan Los inválidos Cuando aún Pueden salir De la cama Pero no desplazarse Hasta el cuarto De baño Más cercano Jorge todavía No se siente capaz De tenerse en pie Así que se arrastra Hasta el váter Y levanta la tapa Ve agua azul En la taza Y percibe Un tufo A desinfectante Tan potente Que se le empañan De nuevo los ojos La sierra Y gatea De vuelta Al futón Pese a su lamentable estado Sabe qué significa Ese váter portátil Alguien tiene previsto Retenerlo Un tiempo Ahí Lo han secuestrado No un cartel Como en su novela Catalepsia Ni en México O Colombia Por demencial que parezca Lo ha secuestrado Una pareja De ancianos Profesores Y una Es colega suya Y si eso Es su sotana No se encuentran Lejos de su propia casa Donde Freddy Debe estar leyendo En el salón Y tomando Una taza de Pero no Freddy se ha ido Al menos por ahora Se marchó Después de la última discusión Empurruñado Como de costumbre Examina los barrotes Entre cruzados Son de acero Y están soldados A conciencia Debe ser un trabo Realizado En ese mismo taller Desde luego No existe en internet Ninguna tienda En la que pueda Encargarse una celda Pero los barrotes Parecen muy sólidos Agarra uno con las dos manos Y da una sacudida No cede Mira al techo Y ve paneles blancos Con orificios diminutos Aislamiento acústico Advierte otra cosa Desde arriba Lo observa Uno de cristal O realza la cara Hacia él Están ahí ¿Qué quieren? Nada Se plantea pedir a gritos Que lo dejen salir Pero ¿De qué serviría? Si uno encierra a alguien En una maula En el sótano de su casa Tiene que ser el sótano Con un cubo para los vómitos Y un váter portátil Va a bajar Corriendo al primer grito Para disculparse Por su tremendo error Necesita mear Esta que se revienta Con andar vacilante Se acerca al váter portátil Levanta la tapa Se baja la bragueta Y lo intenta Al principio Pese a las ganas que tiene No puede Jorge siempre ha sido reservado Para sus necesidades íntimas Evita los Minitorios Cuando va al estadio De béisbol Y no puede quitarse De la cabeza Ese o de cristal Que lo observa Lo tiene a la espalda Lo que ayuda un poco Pero no basta Cuenta cuántos días Faltan para que se acabe El mes Luego cuántos días Hasta navidad La entrañable Feliz navidad De siempre Y surte Efecto Orina durante casi un minuto Y a continuación Cue una botella de lasani Se enjuaga con el primer Sorbo Y escupe en el agua Desinfectada Después apura El resto de un trago Vuelve junto a los parrotes Y contempla la estancia Alargada La mitad vacía Próxima a la jaula Las escaleras Y más allá El taller Son la sierra de cinta Y la ingletadora Las que atraen Una y otra vez Su mirada Quizás no sean Las herramientas Que más le conviene Contemplar A un hombre Un hablado Pero cuesta No mirarlas Cuesta no pensar En el zumbido agudo Que emite Una sierra de cinta Como esa Cuando la agua Penetra En la madera De pino O de cedro Recuerda la carrera A través de la llovizna Y la bruma Recuerda a Emily Y a su marido Recuerda Cómo lo han engañado Con una artimaña Y luego le han inyectado Algo Después de eso No hay más Que negrura Hasta que Ha despertado Aquí ¿Por qué? ¿Por qué? Habrían de hacer Una cosa así ¿Quieren hablar? Pregúntalo De cristal Cuando quieran Estoy listo Solo tienen que decirme ¿Qué pretenden? Nada La sala permanece En un silencio sepulcral Salvo por el ruido De sus pisadas Y el tintoneo Contra los barrotes De la alianza Que lleva puesta El anillo no es suyo Freddy y él No están casados Al menos no todavía Y tal como van las cosas Quizás nunca llegue el día Jorge retiró el anillo Del dedo De su papi En el hospital Minutos después de su muerte Desde entonces No se lo ha quitado Nunca ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Consulta su reloj Pero no le sirve nada Esta cuerda Otro recuerdo Su padre Y se ha parado A la una y cuarto No sabe si de la mañana O de la tarde Y ha olvidado Cuando le dio cuerda Por última vez Los Harry Emily Y Ronald O se llama Robert Sabe quiénes son Y eso no ocurre Nada bueno Suspecha Tal vez no ocurre Nada bueno Se dice Como no tiene sentido Levantar la voz O gritar En un espacio Insonorizado Y si lo hiciera Le volviera El dolor de cabeza Con saña Se sienta En el botón Y espera A que ocurra algo A que alguien aparezca Y le explique Qué coño Está pasando La sustancia Que le han inyectado Debe flotarle A una en el cerebro Porque Jorge Con la cabeza agacha Y un hilo de saliva En la comisura De los labios Se adormece Un rato más tarde Sigue siendo la una y cuarto Según el reloj de papi Se abre una puerta Arriba Y alguien empieza A bajar por las escaleras Jorge levanta la cabeza Otra punzada de olor Pero no tan intensa Y ve unas zapatillas negras De deporte Unos calcetines bajos Un pantalón marrón Tobillero Y después Un delantal de flores Es Emily Harris Con una bandeja Jorge se levanta ¿Qué está pasando aquí? Emily sin responder Se limita De dar la bandeja A medio metro De la jaula En ella Jorge ve un voluminoso Sobre marrón Encajado En un vaso grande De plástico Para llevar De esos que uno llena De café Para un largo viaje Al lado Hay un plato Que contiene Algo asqueroso Un pedazo de carne De color rojo Oscuro flotando En un líquido rojo Aún más oscuro Solo de mirarlo Siente Arcadas otra vez Emily si se cree Que voy a comerme eso Se equivoca Sin contestar Ella coge la escoba Y empuja la bandeja Por el suelo De hormigón En la parte inferior De la jaula Hay una trampilla Con bisagras Esto venían planeándolo Piensa Jorge El vaso se vuelca Al golpear Lo alto de la trampilla Que no mide Más de unos 10 centímetros De altura Y la bandeja Entra La portezuela Se cierra Con un ruido seco Cuando ella Retira la escoba La carne que flota En el charco de sangre Parece hígado crudo Emily Harris Ese yer que deja la escoba En su sitio Se vuelve Y le dirige una sonrisa Como si estuvieran En un puto cóctel O algo así No pienso comerme eso Repite Jorge Te lo comerás Afirma ella Dicho esto Sube por las escaleras Jorge oye Que se cierra Una puerta Y después Un chasquido Probablemente De un pestillo Le basta Una oviada Al hígado crudo Para sentir náuseas De nuevo Pero saca El sobre del pasto Es algo llamado Cachaba Según la etiqueta Con los polvos Que contiene Se prepara Una bebida rica En nutrientes El combustible Que necesitas Para tus aventuras Jorge piensa Que en las últimas horas Sean las que sean Ha tenido aventuras Suficientes Para toda una vida Deja la bolsa En el pasto De nuevo Y se sienta En el futón Aparta la bandeja A un lado sin mirarla Cierra los ojos Se adormece Despierta Se adormece de nuevo Y por fin despierta Del todo El dolor de cabeza Casi ha desaparecido Y se le ha asentado El estómago Da cuerda Al reloj de papi Y lo pone A las doce del mediodía O quizá de la noche Da lo mismo Al menos le permitirá Saber cuánto tiempo Pasa aquí Al final Alguien Quizá El integrante masculino De este dúo De profesores chiflados Le dirá Por qué Lo han traído Y qué debe hacer Para salir Jorge supone Que sus explicaciones No tendrán ningún sentido Porque salta a la vista Que esos dos Están locos Muchos profesores Están locos Lo sabe bien Porque ha pasado Ya por no pocos Centros del circuito De universidades Con escrito residente Pero los Harry's Se llevan la palma Al cabo de un rato Extra el sobre De cachava del vaso Cuya finalidad evidente Es mezclar los polvos Con el resto De la botella De Dasani El vaso Es Teddy Jones Restaurante De una parada De camiones De Red Loon Al que Harry y Freddy Van a veces A desayunar En ese momento Le gustaría estar allí Le gustaría estar En la capilla De Ayer Escuchando uno De los soporíferos Sermones Del reverendo Gajatin Le gustaría estar En la consulta Del médico Esperando un examen Proctológico Le gustaría estar En cualquier sitio Menos aquí No encuentra razón alguna Para fiarse de nada Que le den los Harry's Ese par de chiflados Pero ahora que le han Pasado las náuseas Tiene hambre Antes de correr Siempre come ligero Pues se reserva La ingesta calórica Más abundante Para después El sobre está cerrado Lo que quiere decir Que probablemente No hay peligro Aún así Lo revisa con cuidado En busca orificios Orificios de aguas Hipodérmicas Antes de abrirlo Y verterlo En el vaso Añade agua Cierra la tapa Y lo agita bien Como indican las instrucciones Lo prueba Y luego Toma Un largo trago Duda mucho Que sea una bebida Inspirada En la sabiduría antigua Como dice la etiqueta Pero sabe bastante bien A chocolate A frappé Si el frappé Se elaborara A base de plantas Cuando se lo termina Mira otra vez El hígado crudo Empúa la bandea Para intentar pasarla Enmeo por la trampilla Pero al principio No puede Porque la portezuela Bascula Solo hacia adentro Introduce las uñas Por debajo Y tira Saca la bandea Eh Grita el lago de cristal Que lo observa Eh ¿Qué quieren? Hablemos Aclaremos esto Nada Pasan seis horas En esta ocasión Es el marido Harris Quien desciende Por las escaleras Va en pijama Y zapatillas De andar por casa Tiene los hombros anchos Pero de ahí para abajo Es flaco Y el pijama Adornado con camiones De bomberos Como el de un niño Le baila alrededor Solo de ver a ese viejo Jorge Castro Experimenta una sensación De irrealidad De verdad Puede estar ocurriendo esto ¿Qué quieren? Harris Sin responder Se limita a observar La bandea rechazada En el suelo de hormigón Mira la trampilla Y después la bandea Enmeo Lo repite un par de veces más Para asegurarse Bandea Trampilla Bandea Trampilla Luego va por la escoba Y vuelve a introducir La bandea En la aula Jorge ya harto Agarra la trampilla Impúa la bandea Otra vez Hacia afuera La sangre del plato Salplica El dobladillo El pantalón De la pijama De Harris Este va a la escoba Para introducir De nuevo la bandea Pero llega a la conclusión De que sería un juego De suma cero Apoya la escoba En las escaleras Y se dispone a subir Aunque por debajo De esos anchos hombros Es muy poca cosa El farsante Hijo de puta Parece bastante ágil Vuelva Dice Jorge Hablemos de esto De hombre a hombre Harris lo mira Y deja escapar Un suspiro Como un padre Resignado Ante un niño pequeño Incorrigible Puedes coger la bandea Cuando quieras Dice Creo que Ha quedado claro No pienso comérmelo Ya se lo he dicho A su mujer Además de estar crudo Lleva a temperatura ambiente Consultarle lo de papi Más de 6 horas El profesor chiflado Sin contestar Se limita a subir Por las escaleras Cierra la puerta Echa el pestillo Un chasquido Son las 10 En el reloj de papi Cuando va a Emily Se ha cambiado El pantalón marrón Tavillero Por una bata floreada Y sus propias zapatillas De andar por casa Podría ser la segunda noche Piensa Ore Es posible Cuanto tiempo Me dejó sin conocimiento Esa inyección Por algún motivo Perder la noción del tiempo Le causa aún más desazón Que contemplar Esa masa cote de carne A medio coagular Cuesta acostumbrarse Cuesta acostumbrarse Cuesta acostumbrarse a la pérdida De la noción del tiempo Pero hay otra cosa A la que no puede acostumbrarse Emily mira la bandeja Lo mira a él Sonríe Se vuelve para marcharse Eh, dice Ore Emily Ella no se vuelve Pero si detiene El pie de las escaleras Atenta Necesito un poco más de agua Me he bebido una botella Y he usado la otra Para preparar el batido Por cierto Está bastante bueno No habrá más agua Hasta que te comas la cena Dice ella Y sube por las escaleras Pasa el tiempo Cuatro horas La sed empieza a ser acuciante No es que esté muriéndose de sed Ni mucho menos Pero sin duda El vomito le ha causado Deshidratación Y ese batido Nota que le recurren Las paredes de la garganta Podría enjuagarse Con un trago de agua Incluso con uno o dos sorpos Mira el váter portátil Pero aún no llega al extremo De intentar beber agua desinfectada En la que ahora Ya he meado dos veces Piensa Mira el objetivo de la cámara Venga, hablemos por favor Tras un titubeo Añade Se lo ruego Oye que se le quiebra la voz Se le quiebra por la sequedad Nada Otras dos horas Ya solo puede pensar en la sed Ha leído que los hombres Que quedan a la deriva en el mar Al final empiezan a beber El líquido sobre el que flotan Pese a que beber agua salada Es un camino rápido Hacia la locura O eso cuentan Y si es cierto o falso Poco importa En su actual situación Porque no hay mar A menos de 1500 kilómetros Aquí no hay nada Salvo el veneno Del váter portátil Finalmente Jorge se rinde Introduce los dedos Por debajo de la trampilla Se apoya en un brazo Y tiende la mano Hacia la bandera Al principio No logra Hacerla Porque el borde Está Resbaladizo A causa del jugo En lugar de atraerla Hacia sí Solo consigue alejarla Un poco más Por el orbigón Se estira Y por fin La atrapa Entre los dedos Arrastra la bandera A través de la trampilla Mira la carne Tan roja Como músculo crudo Luego cierra los ojos Y la coge Se le dobla Entre las manos Y nota el rocifrío En las muñecas Con los ojos Todavía cerrados Está un bocado La garganta empieza A contraerse En un espasmo No pienses Se dice Solo muerde Y traga Le baja por la garganta Como una ostra cruda O una porción de flema Abre los ojos Y mira el objetivo de cristal Lo veo borroso A causa de las lágrimas Basta con eso Nada Y en realidad Era solo un mordisquito No un bocado Aún queda mucho ¿Por qué hacen esto? ¿Con qué fin? Nada Puede que no haya altavoz Pero Hore cree que sí Tiene la impresión De que además de verlo Lo oyen Y si lo oyen Pueden contestar No puedo Dice llorando Ahora a lágrima viva Lo haría si pudiera Pero no puedo Joder No obstante Descubre que si puede Bocado a bocado Se come el hígado crudo Al principio Tiene fuertes arcadas Pero con el tiempo Se le pasan Solo que no ha sido Exactamente así Piensa Hore mientras Mira el charco Gelatina roja coagulada En el plato Por lo demás Vacío No se me han pasado Lo he comido Por la fuerza Levanta el plato Hacia lo de cristal En un primer momento Sigue sin ocurrir nada Luego la puerta Al mundo de arriba Se abre Y la mujer desciende Lleva rulos en el pelo Se ha aplicado en la cara Algún tipo de crema de noche En una mano Sostiene una botella De agua de asani La deja en el suelo De hormigón Fuera del alcance de Hore Y coge la escoba Bébetelo Hugo Ordena Por favor Susurra Hore No por favor Ya basta Por favor La profesora Emilia Reed Del departamento De literatura inglesa Ahora quizá Emerita Limitándose a impartir Alguna que otra clase O seminario Además de asistir A la reunión del departamento Permanece en silencio La calma que Hore percibe En su mirada Es lo que lo convence Viene a ser como la letra El viejo blu El llanto El llanto y las súplicas No sirven de nada La vea El plato Y el ojo gelatinoso Respala hasta su boca Unas gotas Le salpican la camiseta Pero la mayor parte De la sangre Acaba en su garganta Le enseña El plato vacío Excepto por alguno Que otro residuo rojo Teme que Emily Le exija Que se coma también eso Que lo rebañe con el dedo Y se lo chupe Como si fuera Una piruleta De sangre coagulada Pero no lo hace Coloca de lado La botella de Sunny Y usando la escoba La pasa rodando Por la trampilla Horela agarra Desarrosca el tapón Y se bebe la mitad En varios tragos Sucesivo Éxtasis Emily vuelve a dejar La escoba apoyada A un lado de las escaleras Y empieza a subir ¿Qué quiere? Dígame qué quiere Y lo haré Lo juro por Dios Ella se detiene un momento Lo justo para decir Una sola palabra En español Maricón Luego sigue subiendo Por las escaleras Cierra la puerta Se oye el chasquido Del pestillo Bueno chicos Terminaríamos Por esta noche Con nuestras lecturas Para un buen descanso Y un buen dormir Más adelante Continuamos con 22 de julio De 2021 Déjenme saber En los comentarios Si les ha gustado Este tipo de lectura Y dejen de saber También Qué otro tipo de lectura Les gustaría Que leyera Para cada uno De ustedes Buenas noches Bienvenidos a ver el chasquid